Solo es una inocente flor ¿Qué mundo tan ajetreado? Cuando yo florezco, tú te marchitas Estás tremendo No hay sitio seguro mientras yo sea libre Las cosas no siempre son lo que parecen. Ha muerto un aliado. Un jardín prometedor. Nadie está más que mi alcalde. Sí. Un jardín prometedor. Un jardín prometedor. El bosque esconde muchas sorpresas. La gente ha quemado yo. Arredad投je. Un jardín prometedor. Un jardín prometedor. Un jardín Beast молitó. ¡Suscríbete!